¿Qué es el hombre político? Limpiaba su imagen pública. Un hombre que construyó un imperio narcotraficante, un imperio que controlaba prácticamente absolutamente el negocio desde la producción hasta el consumo de la cocaína. Un hombre que se dedicó a vender marihuana, que se dedicó a vender drogas y que después incursionó a la política y que después amenazó el Estado de Derecho en Colombia. Amenazó la legalidad. Amenazó todo el ejercicio del aparato de la ley en Colombia. Este hombre se llamaba Pablo Escobar. Un hombre que conformó un imperio de las drogas a nivel mundial desde Colombia. Y se entregó a las autoridades una vez que se eliminó esta ley de extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos de Norteamérica. Se fue a la prisión de la catedral, una prisión que se ubicaba en sus terrenos y que por supuesto controlaba absolutamente. Cuando el gobierno se dio cuenta de que él ejercía y seguía teniendo control sobre el negocio desde esta prisión ostentosa denominada la catedral, que él controlaba enteramente y que además ahora pues ya estaba cobijado por el resguardo del gobierno federal, ya no tenía dónde ir y los policías servían a sus intereses. Cuando se dio cuenta, cuando se dio cuenta de esto el gobierno, fueron a tratar de buscarlo. Él se dio a la fuga y tras prácticamente 17 meses de búsqueda apareció muerto. Pablo Escobar tenía 44 años. Pero suena esto un poco, suena esto familiar a lo que está sucediendo en México. El crimen organizado que se infiltra y penetra a las organizaciones políticas. El crimen organizado que doblega el esfuerzo del aparato, que atropella el Estado de Derecho, que atropella la legalidad. Y qué mejor que cultivar el ego rodeado de políticos, banqueros, financieros, artistas. Con esta legitimidad que te permite la política. De tal manera que lo que urge es que la opinión pública sepa de esto. Porque en esos momentos también Pablo Escobar en Colombia se aplastó al Estado de Derecho, se aplastó al gobierno, se aplastó al periodismo, se aplastó la verdadera legalidad. No podemos permitir esto. Tenemos que rescatar funciones tan importantes como la labor periodística, como el ejercicio del Estado de Derecho, como la función pública, como la representación política que se ocupa en la función pública. Tenemos que rescatar eso. Es urgente. En Colombia igual, Pablo Escobar no solamente infiltró actores del crimen organizado en la política, también en el mundo del fútbol. ¿Usted recuerda algunos futbolistas que lavaron dinero para el crimen organizado? ¿Usted recuerda algunos futbolistas que tuvieron nexos y vínculos con el crimen organizado? Yo sí recuerdo casos recientes de futbolistas, recuerdo casos recientes de músicos, de artistas, recuerdo casos recientes de políticos que se infiltraron de parte del crimen organizado en las esferas del poder político en México. Y eso está en juego ahora. No se trata nada más de legalizar las drogas, de permitirle a los adolescentes que consuman marihuana, que consuman drogas, cocaína. No se trata de permitir que la ciudadanía tenga plantas de marihuana en el balcón de su patio. Se trata del Estado de Derecho. Se trata de la legalidad. Se trata de hacer respetar las instituciones de la política pública, las instituciones de la democracia en México, porque de lo contrario perderemos nuestra soberanía. Ya hemos mencionado de la importancia que tiene que haber en la opinión pública, de conocer lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestras localidades. Porque el crimen organizado impacta directamente en que se promueva, en que se ejerza, en que se contamine la corrupción. Y la corrupción promueve la inseguridad. Eso es lo que está pasando hoy por hoy en Guanajuato. Eso es lo que está pasando hoy por hoy en la República Mexicana, en varias partes del territorio nacional que están controladas por el crimen organizado. Y ese fue el legado que dejaron las administraciones anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!